Música 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 Bueno, don Enrique, buenas tardes. La verdad que en Lota nos hemos sentido muy bien desde el primer momento cuando llegamos a esta comuna que estaba en caos total, producto del daño causado por las personas, no por el terremoto. Por eso, yo lo digo muy sinceramente y no tengo problema ni reparo en decirlo así, aquí los daños mayores los causaron las personas, lamentablemente. Pero a pesar de eso nos hemos sentido muy bien, sentimos una cálida recepción por parte de la ciudadanía de Lota y muestra de afecto en todo momento. Por lo tanto, eso fue el incentivo diario para nosotros de poder cumplir con nuestra labor a la cual veníamos, con un mandato presidencial, de establecer el orden, la seguridad y cooperar a la municipalidad, junto a bomberos, a carabineros, a la policía de investigaciones, a cooperar luego a que la ciudad vuelva a su normalidad. Música 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 Las expresiones que le pedía a Popi y de parte de los soldados, que fue de tantos días juntos, establecieron una relación de amistad con Popeye, un hombre valiente significativo de nuestro gobierno que ha venido a grabar el regreso oficial de este importante contingente militar. Vuelven a Winning, vuelven a Santiago, vuelven a la Serena, vuelven a Rubindo. De ese motivo, como el saludo afectuoso a Popeye, a un lotino ejemplar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!